A ella, las dos marcas que van a participar en la Feria Ambiental. Mi estimado, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación. ¿De qué parte de España eres? Soy de Segovia. ¿De Segovia? ¿Dónde queda? En el centro de España. ¿En el mero centro? En Castilla y León, se llama la comunidad. Castilla y León, la comunidad, perfecto. ¿Qué tanto queda de Madrid? Menos de una hora, 100 kilómetros. A 100 kilómetros. Como de aquí a Quino. Ándale como de aquí a Quino, para imaginarse. Para imaginarse. ¿Cuánto tienes, Hermosillo? Ya más de 15 años. Ah, 15 años. Y no has perdido el acento. Claro que no. A ver, 15 años. ¿Cómo surgió Green Feeling? ¿Y qué tipo de productos venden? Porque, bueno, está vinculado con la paella, pero Green Feeling, ¿qué? Primero, ¿qué es Green Feeling? Bueno, Green Feeling es un proyecto que se hizo por nuestra siempre fundadora e innovadora Dalinda Ley, que siempre anda buscando toda la novedad en lo que es la gastronomía, alimentos y bebidas. Siempre abanderamos Ole Paella, hace más de 20 años que ya el restaurante está aquí en Hermosillo, ofreciendo lo mejor de la gastronomía española. Pero hace seis años Dalinda, por motivación propia, decidió incursionar en el mundo de la alimentación consciente y saludable, ya que había probado infinidad de dietas y todo lo que la llevó a cambiar su alimentación fue la jugoterapia, lo que llamamos los cold press o jugos prensados en frío. De ahí surgió este modelo de negocio, que es Green Feeling, una cocina y tienda de alimentación consciente y saludable, donde hacemos una variedad de productos un poquito exclusivos y únicos, como son estos jugos prensados en frío, los shots maravillosos a base de raíces. Tenemos el shot de wheatgrass o germinado de pasto de trigo, hacemos el blanditos con estos jugos. Ah, también el directo. A ver, esos son los que venden St. Jung también, ¿verdad? Entonces, ustedes los hacen. Bueno, estamos hablando de los cold press. Aquí he traído los tres shots. A ver, tenemos los jugos, que con esos jugos te puedes tomar, cuando te apetezca, tomarte un jugo realmente nutritivo o hacer un plan de desintoxicación con esos jugos. Las otras botellas que vemos son unas bebidas que hacemos en base a la tradición de más de cuatro mil años. Es el té kombucha, originario de Asia, y hacemos la kombucha original, de té verde, té limón, con sabor de jamaica y con sabor de jengibre y cúrcuma. Es una línea de bebidas fermentadas sin alcohol, como el kefir de leche, conocido como yogur búlgaro, para que te hagas unos ricos smoothies, que los dos, en la fermentación no alcohólica, recuperamos millones de probióticos vivos de mínimo unas 30 cepas de bacterias diferentes. ¿Qué es un probiótico? Pues los probióticos son unas bacterias muy sanas, potentes, que lo que van a hacer es expulsar bacterias que tengamos provocando nada más un síntoma, como una hinchazón, gastritis, colitis, y ya pasamos a algo más serio, como estreñimiento, diarrea, tránsito lento de colon y así hasta llegar al cáncer. Entonces, lo que hacemos al tomar todos los días estas bebidas con probióticos vivos es ayudar a regenerar nuestra flora intestinal, expulsando bacterias, incluso patógenas. Priscila, a ver, por ejemplo. Sí, a mí me parece muy interesante todo esto y el buen recibimiento que tiene de la sociedad, el hecho de que los productos que venden en Green Feeling sean saludables, que nos estemos haciendo un bien, pero no por eso está peleado con el buen sabor, ¿no? Por supuesto que no. Siempre buscamos que sean uno, ante todo, original, original de cómo se ha elaborado desde su origen. Y luego ya habrá que ir buscando un buen sabor, un buen color, una buena textura. Pero lo principal en la alimentación y en esta alimentación consciente es que el alimento haga su función, que nos nutra, que no nos intoxique, que no nos ralentice el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Esto del Cold Press Juice, qué es? Bueno, es un método... ¿Qué es lo que tienes representado? Que son los shots. Los shots y los jugos que no he podido traer porque hoy, la verdad, pues sí, teníamos muchos pedidos. Pero invitamos a que vayan a nuestra tienda a verlos. Es un método basado... Lo innovó un doctor alemán. Entonces, no es algo que digamos, ay, vamos a hacer unos jugos con estas combinaciones y así, qué bonito, ¿no? La prensa en frío lo que hace es, efectivamente, pues prensar el ingrediente que introduzcamos, ¿no? Incluso le sacamos el jugo al perejil, al germinado de pasto de trigo, a las hojas de espinaca, ya no te voy a decir al pepino, zanahoria, betabel, ¿no? Y también tenemos jugos de puras verduras y tenemos jugos de frutas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora mismo ya se está abriendo el abanico de dietas, ¿no? De gente que quiere ser crud y vegana, otros son veganos, otros pues les gusta más o les funciona más la dieta paleo y la dieta cetogénica o la tan conocida últimamente la dieta keto. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer productos para todo tipo de alimentación, ¿no? Tenemos nuestra gama de panadería con panes keto, con panes veganos, entonces. Oye, adelante. Esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, bueno, yo no tengo tiempo de desayunar, que muchas personas, la bandera que traemos es, es que yo salgo en friega, no tengo tiempo. Sin embargo, con estos shots se ve súper nutritivo, yo creo que ya te lo tomas y ya puedes darte por bien cumplido, ¿no? Es un arranque, es el mejor arranque que le vas a dar a tu cuerpo. Sí, excelente, excelente idea, sí, chiquitos. Por último, siguen preparando paella, ¿no? ¿Y dónde los pueden contratar las dos cosas? A ver, ¿por qué feeling? ¿Están pegados? Estamos en la misma ubicación, es la misma tienda, tenemos la misma, compartimos la cocina, la tienda. Allá puedes ir a recoger, pues como ves, una paella desde 500 gramos para que comas algo rico. Tenemos desde una orden, pues estamos también en estas novedades de las aplicaciones. La gente nos llama, nos dice a qué hora va a recoger la paella y algo muy novedoso, que ya llevamos haciendo años, es atender donde tú nos digas, ¿no? Nos puedes también contratar para salir de la ciudad, tenemos pues todo un equipo para atender tu evento, ¿no? Hemos pues ahí está la invitación, ¿dónde están ubicados? Estamos en la calle Ponciano Reaga, es la primera calle empezando el Boulevard Morelos, donde inició Ole Paella, donde estaba la fábula del avión, así es. En esa callecita, entre Morelos y Juárez. Morelos y Juárez. Sí, y hay que recordar que tenemos estas cortesías que nos trae José Luis. Es un vale de 500 y uno de 300 pesos, pero los vamos a dar juntos, los vamos a dar juntos, compartan la publicación en modo público, llévenselo y también se puede comprar paella con esto. Lo que gusten de Green Feeling y de Ole Paella. Y algo pues que quería decir de parte de todo mi equipo es que la gente no deje de ir a esta primera feria ambiental. Es importantísimo esta primera feria ambiental, porque se va a conocer por muchos temas, ¿no? Yo estaré divulgando, como llevo haciendo cuatro años, sobre los pros y los contras del plástico. Como ven, pues todo lo envasamos en plástico, es porque hemos hecho un estudio aquí en Hermosillo, Sonora. Entonces, sí hemos encontrado recicladora de plástico, recolectamos el plástico y lo donamos, ese dinero lo donamos. Entonces, hay que asistir. Y además van a dar paella también, ¿no? Por supuesto. Vamos a estar haciendo una paella un poquito más grande que esta. Es una paellera que mandamos construir aquí. Mide un metro y medio de diámetro. Entonces, puede ir la gente a ver, cocinar una paella y a preguntar y sobre todo a disfrutarla. Qué rico. Para que vea usted todo lo que tiene la feria ambiental. El próximo 6 de diciembre va a haber talleres. Ojo, de 15 minutos, talleres muy importantes. Gratis. Todo es gratis. La feria en el Parque de la Ruina. Son 26 marcas. Como ya escuchó usted, Green Feeling o Le Paella. Va a estar también Jung Real Food con sus productos. Kia, su auto híbrido. Niro. Arganat Gold, que va más allá del Oro. Bonaterra, Sembrando Tranquilidad. Hotel y Club de Playa San Carlos. Laboratorios del Desierto. Líderes en fabricación de bolsas biodegradables. Saganor, Servicios Administrativos y Gestión Ambiental. Laboratorios AIQ. Empresa dedicada a la fabricación de productos de limpieza, ecológicos y biodegradables a nivel industrial, médico y alimenticio. Flotzer, especialistas en instalación de paneles solares para el sector comercial, residencial, clima 3. Aires, ojo, acondicionados que cuidan el medio ambiente. Innova Aqua. Soluciones para la purificación de agua en casa. Renergy. Paneles solares. Fertirriego. Instalación de riego eficiente. Suquim. Productos de limpieza ecológicos y biodegradables. Gran Refill. Tienda Zero Waste de productos de uso cotidiano como alimentos, productos de limpieza y higiene personal. Osolec. Paneles solares especialistas. Gramen. Poblo granulado biodegradable para absorber hasta 500 veces su peso. Colet. Iluminación ecológica. Ahorro de energía. Mediante la promoción y venta de tecnología LED. Astro Loop. Expertos en cambio de aceite. Redco. Ganadores de la categoría responsabilidad ambiental. GCH. Ingeniería y energía. Soluciones de energía bajo un modelo integral. Green Filling. Ole Paella. Ya los escuchó usted. Qué clase de alianza por el medio ambiente traen tanto alimentación y productos. IBE Expo. Taste. Santo Valle y Cafenio. Van a estar ahí. Priscila, rápidamente, los talleres que tenemos. Así es, va a haber una gran variedad de talleres, por ejemplo, taller de huerto urbano, taller de cuidado y ahorro del agua, arquitectura del paisaje del desierto, talleres de composta, taller para separar la basura, también para reciclar, sobre energías renovables, ciclismo urbano y movilidad, taller de paneles solares, eficiencia energética, cambio climático y bueno, esto es algo de lo que ya tenemos programado y va a estar muy, muy padre. Hay que ir en verdad al 6 de diciembre al Parque de Arruina. Lo vamos a pasar muy bien y además es gratis. Corte y volvemos con Julio César Chávez, la corredora Radamuri.